Benjamín Vicuña y el matrimonio, no tengo una particular afinidad ni con él ni con la fiesta, ni por ese paso por la iglesia, Glomorama. Creo que hay otras cosas más importantes, manifiesta Benjamín Vicuña sobre la opción del matrimonio. El actor de 43 años estuvo junto a su madre, Isabel Luco, en el último capítulo emitido de Todo por ti. Conducido por Cecilia Oloco y emitido por Canal 13, donde se dio el siguiente diálogo. Isabel Luco, cuando el Benjamín bautizó a la Magnolia, de repente alguien le dijo padre. ¿Por qué no aprovecha y hace un dos en uno? Y aprovechamos de cazar. Y habían dado unas bolsitas que eran, juraba que era arroz. Y le decía padre. Recé todos los días y pone esta bolsita. Pero fue precioso. ¿Te acuerdas? Cecilia Oloco, ah, hicieron como un rito. Benjamín Vicuña, no, no fue un rito. No, mamá. Oloco, comillas tú te quieres casar en algún momento, o no has querido nunca, no te interesa. Vicuña, la verdad, cuando tengo que llenar, algún documento, y sale soltero. Bueno, no tengo una particular afinidad ni con el rito ni con la fiesta ni por ese paso por la iglesia. No creo que hay otras cosas más importantes. Voloco, sin lugar a dudas. Vicuña, si es encontrar un compañero, un partner. Eso sí. Voloco, ya, pero cambiemos de tema. El bautizo de Magnolia, la hija de cuatro años del Vicuña y la actriz argentina María Eugenia China Suárez. Se efectuó en marzo de 2018 en la localidad uruguaya de Carmen. En un principio medios argentinos como el diario La Nación o revista Caras informaron que los padres también se habían casado en secreto por la iglesia. Sin embargo, luego se aclaró que no fue así. El actor nunca se ha casado. Tuvo una relación de una década con la modelo Carolina Pampita Ardoin, con quien tuvo cuatro hijos. Luego, con María Eugenia Suárez estuvo seis años, tienen dos hijos y anunciaron su separación en agosto de 2021. Un año después del nacimiento de su hijo menor.